No, me queda de arriba, me queda de arriba Me queda de arriba Me da con la mano Me da con la mano Un segundo, se agarró en la ropa Eh, estamos llenos, eh ¿Para qué me enseña? A dos piernas puestos A dos piernas puestos A dos piernas puestos A dos piernas puestos Eso es ¿Gracias? Tú imprimiste Ah Canta la boca Canta, cántala Canta Canta la boca Canta fuerte Canta fuerte Ahí hay Ahí está Ahí está Ahí está Agarró ¡Gracias! ¡Gracias!